Hola, hola chicos, ¿cómo están? Por acá otra vez. Mi nombre es Jefferson, para los que no me conocen y son nuevos en el canal. Como ustedes ya sabrán, hace rato que no subía ningún tipo de video y la razón, pues obviamente ya les había dicho anteriormente, era que se me dañó el computador, no tenía cómo subir el video. Estaba intentando hacerlo por el celular, pero era un poco lento, era muy complicado, no subía, la verdad no cargaba para nada. Y pues ya ahora encontré un método, la cual me deja subir algo con más tranquilidad, ya con más certeza de que sí va a subir y estoy contento por eso porque ya estoy retomando otra vez. Y hoy quiero deleitarlos con un nuevo video, donde les voy a mostrar el jardín, ¿sí? Voy a hacer un tour para mostrarles cómo tenemos las cosas. Obviamente hay cosas que están desorganizadas porque estamos construyendo, o sea, aún continuamos construyendo porque ustedes saben que nos pasamos de donde estábamos aquí, que es nuestra casa, junto con Osvaldo, y la idea es mostrarles lo que estamos haciendo y cómo estamos organizando todo, ¿no? Recuerden que si ustedes quieren ver a Osvaldo en los videos, tenemos que llegar a la meta de los mil suscriptores en el canal de YouTube, obviamente. Te los invito a que se suscriban, no es nada difícil, solamente es darle click al botoncito, no olviden darle también click a la campanita para que les notifique cada vez que subamos un video nuevo. Entonces, no les quito más tiempo para que comencemos con el tour, ¿listo? Bueno chicos, para acá voy a comenzar mostrándoles la casa, es el lado lateral que está cerca del camino por donde se entra. Y aquí, pues tenemos el cultivo de las suculentas en vaso plástico, que están a la venta. Para las personas que están en Cali, pues están interesados, pues tenemos disponibilidad de algunas especies. Les muestro así más o menos léntico como para que puedan observar. Creo que acá hay más de 300, 400 plantas ya sembradas en vaso plástico, en proceso de crecimiento también, porque pues la idea es venderlas más grandes. Aunque hay personas que las compran así porque pues les encantan verlas pequeñitas, pero ya es el gusto de cada quien, ¿cierto? Por acá tengo alguna sucu en la ventana. La pecera, tengo un problema con ella, que el filtro no me está absorbiendo la mugre de los peces, entonces se está ensuciando. La lavé ayer y miren cómo se está otra vez. Entonces no sé qué hacer, tengo que comprar un nuevo filtro. Van a encontrar un poco desorganizada la casa porque estamos construyendo, como les contaba, no sé si ya les había contado anteriormente. Estamos construyendo y organizando un poco. Por acá tengo unas bromelias, que me encantan las bromelias, pero hay unos janturios. Ustedes van a encontrar que acá está un poco como escombro, está el buggy, hay unos janturios. Y pues lo que pasa es que estamos intentando hacer cosas dentro de la casa y pues está reacomodando todo. Por eso es que van a encontrar un poco desorganizadas las cosas. Entonces de a poquito vamos mejorando y apenas tengamos lo que queremos que ustedes vean, les mostraré en otro video. ¿Listo? Entonces por ahí van a ver que tengo anturios, pero hay unos platiceros, unas begonias. Entonces por acá vamos a comenzar a ver también pues otras cositas. Hoy se estaba haciendo precisamente el mesón de la cocina. Por acá hicimos, esto lo hicimos como que hace dos días. Es el caminito con estas cositas aquí de cemento. Y colocamos estos ladrillos aquí para continuar el camino, ¿no? Por acá tenemos esta reja con la que cerramos acá para que no ventre nadie, obviamente en la noche. Por acá más o menos ustedes ya van viendo lo que es la mesa. Donde están las suculentas. Por acá estaba un poco desorganizado porque estábamos haciéndolo del mesón con el descontante. Estábamos limpiando. Por acá encontramos algunas plantas como es hortensia, orquídea, madromelias, suculentas en general de varias especies. Por ahí vemos una adolfi, una verajigis, un caranchoe, unas cactus, un sedum, más orquídeas. Por acá les voy a mostrar esa orquídea que le floreció a Osvaldo, que es hermosísima. Miren qué color tan bonito. No sé si se puede enfocar bien. Sí, está hermosísima. Por acá tenemos más bromelias, perdón. Me encantan mucho las bromelias y los antulios. Por acá tenemos un árbol de manzano, chicos. Miren, qué chévere que se nos dé esta planta aquí, que nos dé manzanas. Por acá está el sedum burrito, el sedum morganianum. Qué chévere, ¿no? Por acá les muestro más o menos cómo está puesto el plástico. Nos voy a colocar estas palos acá en el centro porque tienen que haber una caída de agua, ¿cierto? Para el agua, perdón. Y acá está la polisombra que la quitamos en las horas de la noche. En ese momento lo habíamos quitado porque estaba lloviendo y otra vez volvió a salir el sol. Pero como está leve la cantidad de sol, entonces no lo volví a poner. Pero la idea es colocarlo en tipo 10 de la mañana porque ya después de esa hora es muy fuerte el sol. Y no quiero que se me queme nada lo que está en esa mesa. En esa mesa hay pedidos. Hay plantas en crecimiento porque no todas las suculentas las vendemos pequeñas. Como les contaba, el plástico pues está así. Y no pudimos hacer lo que era la base como tal, la estructura del invernadero. Porque pues no encontramos quien no lo hiciera. Entonces nos tocó amarrar las de las puntas. Así, estirarlo. Y pues colocarle esas barras de bambú. Para poder que tuviera como una A, sí, una N pues. Para que el agua caiga a los lados. Listo. Entonces continuando por acá. Bueno, por acá, antes de irme, por acá hay unos semilleros en bandejas azules. Entonces, tenemos varias especies. Como ustedes pueden ver. Crápsulas. Si no, crápsulas. Ayer trasplanteé este senesio. No les hice video porque no pensé que iba a subir los videos tan rápido. Pensé que me demoraba un poco más. Pero ya después les haré más videitos. Listo. Más bandejas de reproducción. Les comento que todas las rastreras las coloqué en bandejas en vez de macetas. Por acá tenemos más plantas. Por acá hay unas suponentes que están en cuarentena. Por acá hay un compost de bobinaza que Bolvatdo consiguió. No sé de dónde, pero era por el trabajo. Por acá abajo está desorganizado. Porque aún no hemos colocado suelo como tal. Porque falta hacer el muro que no sé si les mostré ahorita donde estaban las domelias. Para comenzar a hacer el suelo y que quede más organizado y más bonito. Listo. Continúo por acá por esta mesa. Esta mesa es la que tenemos disponibilidad a la hora de vender. O sea que todo lo que esté en esta mesa está a la venta. Gracias a Dios hemos tenido muy buenas ventas a pesar de esta pandemia. A pesar del paro nacional que hemos tenido actualmente. Y han venido varias personas para aquí. Para el negocio como tal. Han venido desde muy lejos también muchas personas. Y se han llevado muchas suculentas. Porque nosotros llenamos esta mesa. Llenamos la de reproducción de envasos de plástico. Y se nos llevan todo. Prácticamente todo se nos lo llevan. Entonces las mesas perdón. Se vacían muy rápido. Entonces hay que seguir reproduciendo. Seguir llenando las mesas. Para que estén disponibles para ustedes. Los que están viviendo en Cali. Y que también estamos intentando enviar a otras ciudades. Entonces todo lo que aquí está en esta mesa está disponible. Como ustedes pueden ver. Hay muchas especies. Por acá continúo con... Ah, aquí hay unas bandejas que les decía con las rastreras. Maquinoy, Palmeri, Segunoro, Sacrapsula. Que no me acuerdo su nombre completo. Y ahí hay unas tilancias. Esta mesa está vuelta a nada también. Por acá encontramos otra mesa. Que son las que... Son las de sombra como tal. Y aquí colocamos esas coronas de Cristo. Que sé que no son de sombra. Pero se colocaron ahí porque en las mañanas, desde que sale el sol hasta las nueve, más o menos. Da demasiado sol para esta mesa. Entonces, como es tanto sol. Colocamos esas coronas de Cristo para que las reciban ellas y no a las otras suculentas. Bueno, entonces no sabemos. Esas coronas de Cristo no sé de qué color son. Hay que esperar que florezcan porque se las regalaron sin florecer. Y no sabemos qué color sea. Acá hay unos cactus de Navidad. Ese está en recuperación porque tenía una invasión de hormigas. Por el tronco que tenía en el sustrato. Y pues no tenía raíz. Entonces por eso se estaba así. Ahí está en recuperación. Ese sí está bonito. Está un poco como sucio. Porque pues hoy se estaba construyendo. Y creo que le cayó un poco de polvo. Hay que limpiarlo. Por acá hay más suculentas. Hay gasterias, jaguartias, aloes. De todo un poco. Como ustedes pueden ver. Continúo por acá. Con más bandejas. Donde tenemos suculentas por medio de hojas. Suculentas que también hemos colocado individualmente. Que son las rastreras. Por acá tenemos más suculentas. Hay unas que son de colección. Por acá tenemos algunas suculentas que están muy grandes. Que las macetas. Y es porque no tienen raíz. Están decapitadas. Como les decía. Acá hay suculentas en crecimiento. Para poder vender. Y hay una que otra que es de colección. Por allá vemos más suculentas. En estos días. Bueno, este mes. De mayo. Pero en lo que hemos estado en mayo. Y parte de abril. Estuve trasplantando todas las suculentas. Porque me están atacando la cochinilla. Más que todo. Y los nematos. Entonces. Más de una está decapitada. Creo que por acá hay unas varias que están decapitadas. Y que apenas le están saliendo raíz. De resto. Están muy bien. Les cambié la tierra. Tierra que les aporta minerales. Nutrientes. Y que se han puesto muy bonitas. Han reaccionado muy bien al compost. Que hemos realizado. Valdo y yo. Entonces. Más o menos. Acá les mostro la colección que tenemos. Sí. En estos días les mostraré suculentas. Que no son suculentas. Que las han comercializado como suculentas. Por ejemplo. Esa travescantia. Que no hace parte de ninguna de las nueve familias existentes de suculentas. Entonces. Después. Les haré un video de esto. Listo. Para explicarles más o menos. Cómo es la cosa. Por acá. Les sigo mostrando la colección. Por acá. Esta pachipito nos va a florecer. Espero que se vea bien. Porque como está. Dando el sol para este lado. La iluminación cambia un poco. Y casi no se aprecian muy bien los colores. O eso es lo que yo veo en el celular. Después creo que se pondrá bien. Entonces. Como les decía. Esta es más que todo la colección que tenemos. Aún nos falta mucho por coleccionar. No sé qué más poder decirles. Les comento que muchas suculentas nos han florecido. Hay catarsis que también nos han florecido también. Entonces. Es. Una buena. Índice de información. De ellas para mí. Que les ha gustado la ubicación. El sustrato. El riego. Y el cuidado que le hemos dado. Por acá. Mire que. Ah. Bueno. Ahora les anetizaré un video cortico. Que hice hoy. Donde unas abejitas pequeñas. Estaban polinizando. Perdón. Estas flores de la. El sedum pachipilum. Que estuvo súper chévere eso. Porque fue la primera vez que veo. Que un animalito. Pequene a tocar las. Flores de las suculentas. Y. Es que todos. Están esas abejitas. Por las coronas de Cristo. Mantienen todos los días. Rodeando la flor. Y. Metiéndose en a. Al centro. Para. Coger el polen. De esta. De esta flor. Entonces. Muy chévere. Por ahí. Creo que hay una abejita. Si no estoy más velado. Si la alcanzan a ver. Por ahí anda. Por ahí anda. No sé si la alcanzaron a ver. Si la ven. Si la ven. Por ahí está. Está por allá. Si no. Es que no. No sé si pueda hacerle zoom. Porque yo no creo que. Se ve la calidad del video. Bueno chicos. Entonces. De verdad. Fue muy grato. Volver a retomar lo de los videos. Poderles subir a ustedes. Información que. De verdad. Ustedes. Están buscando. Diariamente. Para poder saber. El cuidado de ellas. Espero que. Que sigan pendiente. De nosotros. Y. Nosotros también de ustedes. Recuerden darle me gusta al video. Si te gustó. No olviden de suscribirse. De darle click al botoncito. No es nada difícil. También recuerden darle click. A la campanita. Para que les notifique. Cada vez que subamos video nuevo. Ya saben. Que si quieren ver a Osvaldo. En los videos. La idea es llegar a la meta. De los mil suscriptores. Para que él comience. También a dar información. De esas hermosas suculentas. Ah. Para acá. Antes de irme. Y terminar con el video. Pues. Miren. Nos floreció. Esta planta. Que no recuerdo bien su nombre. Que hermosa flor. Muy linda. Y pues. Nada chicos. De verdad. Mil gracias. Porque. Gracias a ustedes. Hemos crecido. Gracias por confiar en nosotros. Perdón. Gracias por. El apoyo. Que nos brindan. Todos los días. Y que de verdad. Gracias a ustedes. Es que. Hemos crecido. No siendo más. Esto ha sido todo. Por el día de hoy. Si quieren saber de algo. O que. Si ustedes quieren. Que hagamos videos. O yo hago un video. De un tema en específico. Me lo van a saber. En los comentarios. Para yo tenerlo en cuenta. Y así comenzar a hacer. Esas temáticas. Recuerden que en Instagram. También nos pueden seguir. Como arroba calisuculentas. Ahí estoy haciendo. Una dinámica diaria. Donde estoy mostrando. Una suculenta. De mi colección. Y. Ustedes. Me muestran. Esa suculenta. Que yo estoy mostrando. En el día. Todos los días. Estoy subiendo. Una suculenta diferente. Y yo subo. Las fotos. Que ustedes me envíen. Por internet. O sea. Por Whatsapp. O sea. Por Instagram. Si ustedes. Quieren participar. Simplemente. Me escriben. No olviden. De seguirnos también. Y pues. Yo los. Etiqueto. En las publicaciones. ¿Listo? Chicos. Muchas gracias. Que estén súper bien. Dios los bendiga. Y se cuidan mucho. Nos vemos. En un próximo video. Bye. En esta belleza. Hay abejitas. En las flores. De. El. Sedón. Pachipilún. Mire, mire. Vamos a ver. ¿Qué es? ¿Qué es? Qué chévere. Vamos a ver. Qué polinizan. Wow.